Muchas gracias por su presencia en esta Asamblea Nacional. Muchas gracias por lo que hacen en favor de este movimiento y de la causa que enarbolamos. Muchos de ustedes vienen de pueblos, de ejidos, de municipios, de estados distantes y están aquí los de Quintana Roo, Yucatán, que salieron desde el viernes. Lo mismo los de Baja California, de Sonora, de Chihuahua. Hay una representación de todo México. Están representados todos los estados y desde luego hay ciudadanos, mujeres y hombres libres, conscientes de la capital de nuestra República. Muchas gracias de todo corazón, porque sin ustedes no haríamos mucho. Ustedes son el alma de este movimiento. Como lo decía muy bien, ese gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias a todas y a todos. Aquí mismo, en el Zócalo, hace cerca de cinco años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. Fue una decisión correcta. Porque si después del fraude nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos tranzado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento, que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y pobres de México. También supimos asimilar una de las lecciones que nos dejó la elección del 2006. La necesidad imprescindible de organizarnos para lograr el cambio verdadero. Nos robaron la presidencia de la República porque la mafia del poder no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo. pero también se les facilitó porque se valieron de que nos faltaba organización. Por eso llevamos más de cuatro años trabajando intensamente en la organización del pueblo. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios. Y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65.000 secciones electorales del país. Hasta ahora llevamos 31.000 en 48%. Y para diciembre de este año cubriremos todo el territorio nacional. Por cierto ya tenemos también comités de nuestro movimiento en ciudades de Estados Unidos. Y aprovecho para pedirles que inviten a familiares o amigos migrantes porque el domingo próximo a las 11 horas vamos a llevar a cabo una asamblea con nuestros paisanos en la plaza pública frente a la alcaldía de Los Ángeles California. Asimismo hemos echado a andar un plan sencillo pero eficaz y trascendente. Estamos llamando a ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer cada hombre consciente se apersone y convenza entre familiares amigos vecinos vecinos compañeras y compañeros de trabajo a cinco ciudadanos más informo a ustedes que ya se han inscrito un millón trescientos mil ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero. A finales de este año serán cuatro millones y si cada uno cumple con su compromiso de convencer a cinco tendremos el respaldo de veinte millones de ciudadanos. De esta forma haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica sin violencia con la participación organizada del pueblo vamos a lograr que se inicie en el dos mil doce una nueva etapa en la historia de México. Aquí quiero señalar que hablamos de protagonistas no de promotores porque el objetivo de este movimiento va más allá de las elecciones. No se trata únicamente de llegar a los cargos públicos aunque sea el cargo público más importante de la república. Esto debe de quedar muy claro. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la lucha del poder por el poder. El objetivo superior de nuestro movimiento es la transformación del país para que se entienda mejor y todos sepamos de qué se trata. Pensemos que sólo han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país. la independencia es el movimiento encabezado por dos curas extraordinarios rebeldes que no sólo lucharon por la independencia de México sino sobre todo por la justicia suele olvidarse de que Hidalgo fue el primero que proclamó la abolición de la esclavitud y no podemos olvidar también que Morelos en su célebre documento Los Sentimientos de la Nación decía que se modere la indigencia y la opulencia es decir que haya igualdad y decía Morelos que se eleve el salario del peón y decía Morelos que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado y decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte esa fue una transformación la segunda fue la que encabezó el presidente Juárez con los liberales porque entonces como ahora los conservadores no querían los cambios y también como siempre lo hacen cuando ya se sentían vencidos acudieron al extranjero a traer a un príncipe para dominar nuestro país nada más que Juárez y sus ministros eran hombres que parecían gigantes que se mantuvieron con firmeza nunca perdieron la fe en la causa que defendían y así resistiendo y resistiendo se logró echar de nuestra patria a los invasores se logró restaurar nuestra república y la segunda independencia de México la tercera transformación no lo olvidemos nunca fue la revolución de 1910 porque Porfirio Díaz llevaba 34 años en el poder había instaurado una dictadura había esclavitud maltrato y explotación a los trabajadores eran los hacendados los que mangoniaban en nuestro país por eso surgió ese movimiento primero impulsado por los hermanos Flores Pajón y por otros dirigentes sociales luego ese movimiento fue encabezado por un hombre bueno un auténtico demócrata apóstol de la democracia Francisco Gui Madero y ese movimiento también fue respaldado por dos dirigentes sociales extraordinarios Francisco Villa y Emiliano Zapata y la revolución pudo dar respuesta a las demandas del pueblo porque llegó a la presidencia el general Lázaro Cárdenas del Río que entregó la tierra a los campesinos protegió a los obreros y recuperó el petróleo que estaba en manos extranjeros para beneficio de los mexicanos tres grandes transformaciones han habido en la historia de nuestro país independencia reforma revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México apostamos a la transformación del país porque no vemos otra salida la crisis actual demanda de cambios profundos nada bueno debe esperarse si continúa el actual régimen tenemos claro que el principal problema de México es el predominio de una mafia del poder y que a ello se debe la decadencia y la tragedia nacional los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes la concentración desmedida de dinero y poder en unas cuantas manos ha cancelado el futuro de millones de mexicanos y este desequilibrio de pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco produjo la ruptura del pacto social y el actual estallido de inconformidad odio y resentimiento que padecemos por eso no queda más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral para establecer en México una auténtica democracia un gobierno del pueblo y para el pueblo que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que haga posible el bienestar la tranquilidad y la felicidad del pueblo se trata de construir un nuevo pacto social y a eso precisamente convocamos a todos los mexicanos en este movimiento participan y hay cabida para indígenas campesinos obreros trabajadores independientes maestros profesionistas deportistas artesanos artistas intelectuales jóvenes empresarios comerciantes mujeres y hombres de todas las corrientes del pensamiento creyentes y no creyentes mexicanos todos de buena voluntad para lograr la hazaña de salvar a México proponemos también que esta unidad en la diversidad en la pluralidad se pueda dar teniendo como eje un proyecto alternativo de nación estamos abiertos a que se analice a que se analice se enriquezca el que ya hemos presentado que es fruto del trabajo de un grupo de especialistas e intelectuales elaborado luego de que se recogieron los sentimientos de la gente en una amplia consulta nacional en esencia lo que se plantea es un cambio en la política económica proponemos en particular que se impulsen actividades productivas y se generen empleos que se rescate al campo del abandono en que se encuentra y se logre la soberanía alimentaria que se apoye a las pequeñas y medianas empresas que son las que más mano de obra ocupan que se impulse la industria de la construcción para reactivar pronto la economía construir la infraestructura y las obras que hacen falta y generar empleos que se maneje de manera integral el sector energético y se utilice como palanca de desarrollo que se deje de vender petróleo crudo para procesar en nuestro país toda la materia prima mediante la construcción de cinco grandes refinerías que se deje de comprar la energía eléctrica de empresas extranjeras y operen a toda su capacidad y operen a toda su capacidad las plantas de energía eléctrica del sector público y que todo esto se traduzca en ofrecer en ofrecer a consumidores y pequeños empresarios precios más bajos de gasolinas diésel gas y energía eléctrica que México sea realmente un país libre y soberano que se termine con las prácticas monopólicas que haya competencia y se eviten los precios exagerados en bienes y servicios que se termine con los privilegios fiscales que se cumpla con la constitución y pague más el que tiene más que se cobren impuestos a las operaciones de la bolsa de valores y a las empresas mineras que se limpia el gobierno de corrupción que se acabe con la impunidad y se combata con energía a la delincuencia de cuello blanco que se instaure la austeridad republicana con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos eliminando las pensiones a los expresidentes los gastos médicos las cajas de ahorro el uso de aviones helicópteros y demás prebendas de la alta burocracia que se democratice los medios de comunicación que haya libertad en los sindicatos y se garantice el voto secreto en la elección de dirigentes que se elija democráticamente a los ministros de la corte que el presupuesto en vez de ser un botín al servicio de una minoría se destina a impulsar el desarrollo y el bienestar del pueblo que se eleve el salario mínimo al doble cuando menos que se dé preferencia a los pobres que se garantice a los jóvenes el derecho a la educación que haya atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social y que haya pensión para todos los adultos mayores y para los discapacitados del país que se enfrenta el problema de la inseguridad pública creando un ambiente de progreso y bienestar con oportunidades para todos y garantizando empleo a los jóvenes que han sido orillados a tomar el camino de las conductas antisociales que se acabe con el contubernio entre autoridades y delincuencia organizada que los encargados de seguridad pública y la procuración de justicia sean ciudadanos de inopetable honestidad y se mejoren los sueldos y las prestaciones en todas las corporaciones policiales que gradualmente se retire el ejército de las calles que se respeten los derechos humanos que desaparezca la obsesión de querer enfrentar la violencia con la violencia el mal con el mal que se establezca el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia que se proteja la naturaleza y el medio ambiente y que se impulse la creación de una nueva corriente de pensamiento que fortalezca valores culturales morales y espirituales de modo que si sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México pero lo primero es lo primero terminar con el predominio del pequeño grupo de potentados que actúan como amos y señores de México recordemos que la dictadura porfirista fue definida por Turner en su libro México Bárbaro como el régimen unipersonal más perfecto que existía en el mundo posteriormente Mario Vargas Chosa definió al PRI como la dictadura perfecta y ahora lo que nos oprime e impide salir adelante es una dictadura encubierta que ha montado una república aparente simulada falsa que tiene secuestradas las instituciones que es dueña de los medios de comunicación más influyentes del país con lo cual ha podido hipnotizar a muchos para llevar a cabo con relativa facilidad el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de nuestro país también es necesario reiterar que este grupo mantiene bajo su dominio al PRI y al PAN y utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene por ejemplo ahora que ya no les funciona el PAN ni Calderón están sembrando la falacia de que los problemas del país se van a resolver con el regreso del PRI y con el supuesto triunfo de Peña Nieto en el 2012 ustedes creen que vamos a salir adelante el país va a salir de la toyadera en que se encuentra nuestro pueblo va a salir de la pobreza y de la marginación de este ambiente de inseguridad y de violencia si regresa el PRI a la presidencia de la república ustedes ya no sabía cómo iban a responder dicen no porque ustedes son la vanguard son los más avispados del país pero siendo objetivos ya están cayendo en esta trampa muchos mexicanos los de la mafia del poder son voraces pero no son tontos hay que reconocer que ya mucha gente se está tragando ese plato de mentiras por eso tenemos que orientar y hacer conciencia repetir y repetir que el PRI y el PAN son lo mismo porque esa es la verdad los dejan que se peleen cuando se trata de elecciones municipales o estatales pero cuando están de por medio el mantener el régimen de corrupción y privilegios siempre los ponen de acuerdo como parte de la operación de recambio que ya echaron a andar los que verdaderamente mandan y deciden en el país ahora a través de sus conductores de radio y televisión han puesto de moda echarle la culpa de todo al PAN y a Calderón al que ya por anticipado han convertido en chivo expiatorio quieren que olvidemos que la actual crisis se gestó cuando el PRI estaba en su apogeo fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus allegados empresas públicas bancos y reservas mineras de la nación en ese sexenio se creó la actual oligarquía y en estricto sentido esa política de pillaje se mantuvo con Sevillo con Fox y hasta la fecha para comprobar esta mafia domina las instituciones y ha legalizado el atlaco mediante el control del poder legislativo veamos como en los últimos años los diputados del PRI y del PAN que se hacen llamar representantes populares han reformado la constitución y las leyes para el lucro de unos cuantos y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación en mayo recordemos en mayo de 1989 al inicio del gobierno de Salinas el PRI y el PAN aprobaron el plan nacional de desarrollo 1989 y 1994 que permitió la venta de las empresas públicas al sector público al sector privado solo en ese sexenio se entregaron 250 grandes empresas paraestatales se remató Telmex Mexicana de Aviación Televisión Azteca Ferdimex Siderúrgica Lázaro Cárdenas Altos Hornos de México Astilleros Unidos de Veracruz muchos ingenios azucareros fábricas de tractores automóviles y motores cemento de tubería maquinaria entre muchas otras el 27 de junio de 1990 el Brille el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar 18 bancos que eran propiedad de la nación un dato casi todas las empresas y los bancos quedaron en manos de gente cercana a Salinas que ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y forman parte del grupo que realmente domina en el país el 6 de enero de 1992 legisladores del PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para promover la venta de tierras ejidales al mismo tiempo que se dejó de fomentar el sector agropecuario y se abandonó el campo el 6 de mayo de 1992 el PRI y el PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones para la explotación del oro la plata y el cobre a particulares nacionales y extranjeros hasta por 50 años se eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada se derogó el impuesto a la extracción de minerales y se dio lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal como fue el caso de la entrega de la mina de Cananea además en ese sexenio se entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales básicamente a través de tres consorcios del país Peñoles Grupo México y Carso y esta misma política continuando hasta la fecha en todo este periodo esto es importante subrayar en 20 años se han concesionado según un nuevo dato que tenemos 52 millones de hectáreas es decir el 27% del territorio de nuestro país ni durante el porfiriat se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio el 22 de diciembre de 1992 el brilletán la cámara para diputados aprobaron la reforma a una ley secundaria que violando la constitución ha permitido que empresas extranjeras generen energía eléctrica y que hoy venden a la Comisión Federal de Electricidad casi el 50% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos al tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público para ello para comprar energía eléctrica a las empresas extranjeras cada año se destinan 80 mil millones de pesos del presupuesto público no podemos olvidar que por esta política de privatización que es sin duda sinónimo de corrupción y de tráfico de influencia se han cometido grandes injusticias como el despido desalmado y doloroso de 40 mil trabajadores del sindicato mexicano de electricistas el 5 de marzo de 1993 el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional que limitó la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado como si fuese una mercancía la educación media superior y superior a partir de entonces cada año se rechaza 300 mil jóvenes que son excluidos y para justificar este absurdo se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto el 18 de marzo de 1995 la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% el 12 de mayo de 1995 el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras hubo tanto descaro en este atraco que al terminar su sexenio el presidente Cediño se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país el 23 de mayo de 1996 el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro que permitió a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras administrar sin transparencia con altos costos de operación con baja rentabilidad las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos el 12 de diciembre de 1998 diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública en la actualidad esta deuda asciende a un billón trescientos mil millones de pesos y de mil novecientos noventa y cinco a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de seiscientos mil millones de pesos del presupuesto nacional recursos públicos que debieron ser utilizados para impulsar actividades productivas crear empleos y para el bienestar del pueblo el 8 de diciembre de 2005 durante el foxismo el PRI y el PAN modificaron la ley de impuestos sobre la renta para conceder el privilegio a las grandes corporaciones económicas y financieras de diferir el pago de impuestos hasta por el cien por ciento de sus contribuciones el 22 de marzo de 2007 el PRI y el PAN modificaron la ley del Issste que entregó las pensiones de los trabajadores al servicio del estado a los intereses de los banqueros los trabajadores pagan más por sus pensiones y al final recibirán menos el 24 de octubre de 2008 el PRI y el PAN aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados así les llaman a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo mediante la asignación de áreas o bloques del territorio nacional en exclusiva hasta por 25 años actualmente ya se están suscribiendo contratos de este tipo para la explotación de yacimientos en Tabasco por cierto la Suprema Corte que está también al servicio de la mafia del poder ha rechazado una controversia constitucional presentada por cinco presidentes municipales de ese estado alegando entre comillas que carecen de interés jurídico en ante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto el 20 de octubre de 2009 los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16% incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas el diésel el gas y la luz por último hago mención que recientemente logramos detener no solo nosotros sino también porque se movilizaron las organizaciones sindicales independientes se logró parar una iniciativa de reforma a la ley federal de trabajo impulsada por el PRI y por el PAN en la cual entre otras cosas se pretende que a partir del raquítico salario mínimo 10 veces menor al Estados Unidos se pueda contratar a trabajadores por hora es decir quieren pagar 7 pesos por hora y por 4 horas 29 pesos la mitad del salario mínimo dinero que no le alcanzaría a un trabajador ni para el pasaje además proponen que se pueda contratar a trabajadores sujetos a periodos de prueba hasta por 6 meses y también por temporada dejando que el empleador los pueda despedir sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social con solo este recuento general de reformas aprobadas por los partidos de la mafia de poder nadie debería dudar que el PRI y el PAN desde hace tiempo están fusionados y representan a los mismos intereses por eso tampoco es exagerado sostener que la maniobra o el señuelo del regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de ese dictador que fue 11 veces presidente de México Antonio López de Santana si regresara el PRI a la presidencia y toco madera acabarían con todo entregarían los recursos naturales del país venderían PEMEX la industria eléctrica privatizarían por completo la educación la salud y la seguridad social y terminaríamos como esclavos en nuestra propia tierra ni PRI ni PAN no más engaños no más injusticias no más corrupción no más saqueo no más sufrimiento para nuestro pueblo vamos por un camino del todo nuevo digamos no al camino trillado de siempre por todo ello hay que tener mucha claridad desde luego esto de tener claro de que brilla el pan son lo mismo arriba no debe conducirnos a ver y a tratar a los PRIistas y a los PANistas de abajo como inimigos porque con ellos no es el pleito ellos también han sido perjudicados y están igual de desinformados y muchos esperanzados como lo está la mayoría del pueblo nuestros adversarios que quede muy claro son los de arriba los de la cúpula del poder lo que tenemos que hacer con todo el pueblo raso con los ciudadanos lo que tenemos que hacer es convencer al mayor número de mexicanos sean del partido que sean y a los que no pertenecen a ningún partido para que juntos cambiemos este régimen desalmado de privilegios y corrupción que lo cambiemos este régimen caduco podrido corrupto por una nueva república más justa más humana y más igualitaria amigas y amigos desde aquí expresamos como siempre nuestra solidaridad a quienes suponen a la construcción de la presa el zapotillo en Jalisco porque ello significaría desaparecer los pueblos desde Macapulí a Cacico y Palmarec también nuestra solidaridad a los habitantes del cerro de San Pedro en San Luis Potosí afectados por la minera canadiense San Javier nuestra solidaridad a los trabajadores electricistas a los trabajadores de Mexicana de Aviación y a los mineros agraviados por la injusticia expresamos también nuestro apoyo sincero a los familiares de los trabajadores que perdieron la vida las minas de pasta de concha solo están buscando sus familiares que les entreguen sus cuerpos es una gran infamia el dueño de la mina de Canarea Cananea Hermán Larrea aparece como uno de los hombres más ricos del mundo hace dos años la revista Forbes aparecía con una fortuna de 10 mil millones de dólares ya el año pasado sigue apareciendo en la lista pero con 16 mil millones de dólares un año aumentó su fortuna 6 mil millones de dólares no olvidemos esa mina se las entregó Salinas la mina de Cananea prácticamente se las regaló era esa mina como muchos otros bienes del pueblo de México pues este señor ni siquiera es capaz de invertir un poco para desenterrar y entregar los cuerpos a los familiares de los mineros que perdieron la vida por esto nuestra solidaridad también a los familiares de los mineros que perdieron la vida recientemente en la mina de carbón llamada Pozo 3 en el estado de Coahuila mandamos un abrazo fraterno a los padres de los niños de los bebés de la guardería ABC de Sonora manifestamos nuestra adhesión a quienes luchan por detener la guerra estúpida de Calderón que ha causado mucho dolor y sufrimiento en particular a los familiares de los más de 40 mil asesinados y desaparecidos mandamos un saludo a quien va en caravana hacia Ciudad Juárez y nuestra más enérgica protesta por todas las víctimas de este régimen inhumano de codicia y de impunidad amigas y amigos por muchas razones son importantes las elecciones en el estado de México primero porque existe la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mucha gente que vive en la marginación en el olvido en la pobreza segundo porque como en pocas muy pocas ocasiones contamos con un candidato excepcional Alejandro Encinas Rodríguez un hombre con convicciones honesto con experiencia de gobierno pero sobre todo un compañero un dirigente que sabemos va a cumplir sus compromisos que no va a ser más de lo mismo y por último tengamos presentes en el estado de México mal gobierna Enrique Peña Nietzsche el candidato de la mafia del poder para el 2012 y como lo estamos viendo están utilizando todo el dinero y los medios de comunicación para ganar a como dé lugar sin escrúpulos morales de ninguna índole por eso el 3 de julio en el estado de México debe triunfar el decoro y la dignidad del pueblo hago un llamado a todas a todos los integrantes de nuestro movimiento aquí aclaro que Morena Movimiento Regeneración Nacional en este movimiento participa por su propia voluntad militantes militantes del PRD del PT y de Convergencia y muchos ciudadanos sin partido a todos respetuosamente los convoco para apoyar la candidatura de Alejandro Encinas en el estado de México se está viviendo el primer episodio de la historia que tendrá su momento definitorio en julio del 2012 vamos a apoyar todos Alejandro Encinas amigas y amigos las cosas están bastante claras o no que nadie diga que no se sabe hacia donde vamos que nadie diga que no tiene tarea en esta lucha para transformar a México todos podemos ayudar todos podemos apoyar para orientar convencer y organizar al pueblo sigamos luchando para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones que no nos reclamen en el futuro que no digan que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo al país y empobreciendo al pueblo que por el contrario y ese es nuestro sueño nuestra bella utopía que podamos contarles el día de mañana a nuestros hijos a nuestros nietos que había una mafia que se había apoderado de todo y que tenía sometido al pueblo hasta que nos pusimos de acuerdo nos unimos echamos a andar un plan cada quien hizo lo que le correspondía y salvamos a México eso va a ser un gran honor un timbre de orgullo para todos nosotros en lo que a mí corresponde confieso que soy un hombre de fe y convicciones con errores y defectos como todos los seres humanos en lo espiritual profeso el amor al prójimo pero también y con la misma devoción respeto a quienes mantienen otras creencias y a los libres pensadores nunca me he interesado el dinero pero sostengo que no todo el que tiene es malvado creo en la no violencia en la libertad y en la tolerancia creo que el pueblo es dueño y conductor de su propio destino y estoy convencido que por el bien de todos primero los pobres no lucho por la ambición al poder sino por ideales y por principios y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre sino de la participación de mujeres y hombres que como ustedes han decidido tomar el destino del país en sus manos ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva viva el movimiento regeneración nacional viva viva morena viva 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 viva